hola que tal como están gracias por estar aquí y gracias por apoyar una vez más el canal como ustedes saben desde mi vídeo del c90 este telescopio sporting scope un telescopio pequeño me di cuenta que había que comprar unos pues un trípode y también un trípode para ser utilizado con cámaras y que también pudiera ser utilizado con binoculares entonces estuve investigando cuál era el mejor trípode yo tenía uno pero como se habrán dado cuenta en mi vídeo este que se voy a dejar aquí arriba por cierto hay que tener un buen trípode para que el telescopio sea estable así que me compré un trípode es un manfrotto es una marca manfrotto de hecho se lo voy a enseñar ahorita viene en esta pequeña bolsita que bien pequeña por cierto de hecho es bien portable y tiene esta tiene este colchoncito para que se pueda poner en el en el hombro y no de problema la calidad de la bolsita está pues está bien de hecho creo que bastante resistente el trípode está aquí adentro este es la primera vez que lo voy a utilizar afuera viene con una bueno con las instrucciones trae unas llaves unas llaves allen pueden ver ahí adentro y el trípode es este tipo de pequeño que bien fácil de llevar de hecho no pesa prácticamente nada pesa esto pesa unas 4.41 libras o sería unos 2 kilogramos así que es fácil transportarlo en un avión las políticas de las líneas aéreas permiten que ustedes puedan viajar con un trípode que no sea muy grande verdad pero un trípode pequeño como este un trípode para para cámaras pues si se puede pues el trípode es bastante de buena calidad se nota únicamente al tomarlo y es de aluminio es hecho en italia por lo que ya se imaginarán que la calidad es mucho mejor que las que hacen en otros países donde de pronto pues el precio puede ser más barato pero la calidad deja mucho que desear vamos a voy a instalarlo ahorita voy a abrirle las patas ya una vez con las patas extendidas pues como les dije acá tiene unos seguros los seguros se vuelven a acomodar ya esto ya queda bastante estable tiene acá una pequeña argolla esta argolla sirve para colgar algún tipo de peso si ustedes quieren asegurar más el trípode pues solo le amarran aquí una pequeña cuerda y le ponen una pues puede ser una bolsa con con alguna pesa o algo la cosa es que quede que después colgado o también pueden colgar algún tipo de equipo que ustedes tengan lo pueden colocar acá y aquí tiene una un disco perdón aquí tiene un anillo quiero decir este anillo pues le permite que la cabeza de el trípode suba y baje así entonces ya una vez así baja sube y baja vamos a dejarlo aquí en la mitad y vamos a cerrar esto y tenemos aquí lo que se conoce como la cabeza de el trípode es una cabeza que tiene tres el tres movimientos vamos a abrir este primero tiene uno vean que tiene dos brazos este brazo vamos a abrirlo acá este brazo es un poco complicado de hecho a mí me dio problema al principio cuando antes de porque ustedes saben que las instrucciones el último que uno lee entonces aquí tiene un seguro este seguro se levanta aquí sube el brazo lo cierran ya queda esta esta especie de 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 el mango que permite este movimiento y vean que tiene aquí arriba una pequeña burbuja acá y aquí está el otro vamos a moverlo el otro el otro nivel así que tenemos este movimiento que sería el movimiento de bueno si lo colocamos así sería el movimiento de altitud y si lo movemos para acá pues el momento de declinación y aquí también tiene una pequeña burbuja o sea tiene dos burbujas de nivel acá está el nivel uno aquí y el otro nivel pues está al otro lado acá bueno este es el este es la cabeza también tiene otro tiene otro movimiento que hace girar que sería como el azimut cambiar el azimut y obviamente tiene un la cabeza que es esta sección que está acá esta platina se retira se quita esto vamos a quitarlo está bien fuerte se retira la platina y está este tornillo pues es un tornillo universal que esto puede ir colocado a cualquier cámara o cualquier telescopio pequeño por ejemplo y se le coloca acá y luego entra aquí es lo máximo que este tipo de puede extenderse es un metro con 50 centímetros aquí lo dejado menos dejado como una especie de más o menos un metro de altura y lo máximo que puede soportar el peso que puede soportar son 13.23 libras o serían como 6 kilogramos así que si ustedes compra un equipo una cámara pues vean el peso de la cámara el peso del equipo para ver si puede soportar el trípode que ustedes están utilizando voy a yo traje ahora un telescopio un spotting scope el c90 como les dije que tengo un vídeo del c90 porque originalmente este trípode va a servir para poder colocar este telescopio pequeño en este lugar y este telescopio no pesa mucho de hecho pesa 4 libras así que este le da con todo le aguanta aguanta el telescopio y aguanta una cámara que yo le pueda colocar aquí atrás voy a instalarlo ahorita para que vean cómo queda este es el telescopio es el c90 su maxutov de la celestrón y acá tiene pues la digamos la platina de acomodación en el trípode que si se fijan pues uno puede ser de ese tipo esta se le llama ducktail puede entrar en una montura de telescopio de la celestrón o también se le puede adaptar pues una platina para el para este trípode o sea que esto que está acá está no se le pone en el trípode en el telescopio de hecho lo vamos a hacer ahorita es bien fácil únicamente pues sólo se pone vean que esto tiene que esta flecha tiene quiere dirección donde está el lente y bueno vamos a cerrar tu que cortar porque me es difícil hacerlo con una sola mano y después esto pues se coloca acá en este trípode en esta área vamos a colocarlo acá voy a hacerlo voy a tener que cortar porque no lo quiero hacer con una sola mano si no se puede caer el telescopio entonces va a ser lo peor pero hay que meterlo aquí y hay que apretar pues el tornillo este que está acá y ya quedó ya está instalado y como pueden ver pues está bastante estable y lo sostiene bastante fácil también se le puede comprar y se le puede adaptar en esta zona un adaptador de micro movimiento este adaptador permite que ustedes puedan ubicar una estrella y que no solamente tengan que utilizar estos mangos porque estos mangos solamente son para un movimiento bastante brusco desde el punto de vista de un telescopio entonces con ese adaptador colocado acá pueden hacer pequeños micro movimientos sin necesidad de mover todo el trípode y bueno vean que aquí pues es bastante fácil bastante bastante sin ningún problema moverlo de un lado para otro vamos a levantarlo acá vean lo puedo mover este sería la altitud y aquí estamos hablando la declinación entonces vamos a vamos a colocarle también ahora un ocular para que ustedes puedan verlo bueno tengo aquí también el hay que colocarle también el finder que sería en esta zona vamos a ponerlo ya el finder es un pequeño telescopio que se adapta pues al telescopio si no sé si pueden ver que tiene es difícil apreciarle pero tiene una especie de mira ahí está la mira esta mira pues se le coloca acá al telescopio esta mira es como una especie de este telescopio con la mirita es como para apuntarle y como para poder pues yo veo con esto vamos a ver si se puede ver veo con esto apunto el lugar del cielo o de la tierra donde yo quiero ver y entonces ya con esto directamente me puedo colocar ahora hay que colocarle a este también hay que vamos a apretarle acá para que no se me vaya a caer y acá aquí está bastante bastante seguro entonces hay que colocarle aquí en un diagonal y el ocular que es la última parte del telescopio a ver aquí está el diagonal el diagonal es bastante sencillo únicamente hay que colocarlo aquí se mete abrir esto los tornillos estos de seguridad ahí se mete y ya apretar uno vamos a apretar el otro y aquí únicamente pues se coloca el ocular yo voy a probar con este que es un celestron de 32 milímetros de 32 milímetros es un plus un ocular o ip se le llama en inglés andará costando menos de 50 dólares entonces se coloca aquí vamos a abrirlo acá los tornillos de seguridad y entonces se aprieta aquí me he venido acá a este parque Carl Schultz porque como pueden ver es un lugar bien bonito y el día ya son los últimos días del verano acá en Nueva York así que por qué no hacer un vídeo afuera pues ya el telescopio pues ya está armadito con el trípode manfrotto y está bastante seguro por supuesto que un ventarrón pues hay que tener cuidado siempre por eso es que es importante ponerle un peso acá o por lo menos o bajarle la altura y tener siempre cuidado de que un ventarrón no lo bote a mí se me arruinó un telescopio perdón unos binoculares ya hace muchos años porque los tenía en una en un trípode los binoculares también se pueden colocar en un trípode pero eso va a ser un tema de otro vídeo vino un gran ventarrón y me tiró el trípode y arruinó los binoculares de hecho todavía están arruinados por ahí en algún lado entonces ya una vez con esto ya ya pues ya podemos ver a través del ocular a ver ya lo puse para que apunte a este puente que es el puente Robert Kennedy Bobby Kennedy y pues utilizando esto pues ya está aquí vamos a ver si se puede ver con la cámara creo que sí ahí está ahí está el vean que se puede ver bastante bien el en la cámara pues el puente ahora con los ojos pues con el ojo pues se ve mucho mejor porque es difícil recuerden que es difícil utilizar la cámara colocándola directamente al telescopio pero yo sé que muchos de ustedes quisieran tomarle foto por ejemplo si ponen la luna yo sé que muchos de ustedes quisieran tomarle foto a la luna utilizando pues sus celulares para esto vean ahí viene un montón de barcos vean estos parecería que hubiera una carrera pero no como es hoy es día feriado porque es el día de trabajo han sacado bastante parquitos para estar moviéndose en este es el este es el río el East River así que por eso hay un montón de un montón de barcos pero por eso bonito esta zona por eso me pareció bastante agradable grabar acá entonces les decía de que si ustedes quieren colocarle por ejemplo uno quiere tomarle foto a la luna ubican la luna y la gente quiere tomarle foto pues únicamente hay que se le da vuelta a este plástico se deja se deja el ocular abierto y se coloca el teléfono en el teléfono en esta zona ahora es difícil porque hay que tener recuerden que no se les tiene que mover la no se les tiene que mover el pulso para esto existen aditamentos les voy a enseñar uno este es un aditamento que permite colocar el teléfono celular adaptarlo al telescopio al ocular les voy a enseñar cómo queda voy a tener que cortar acá porque estoy solo con una mano grabando entonces no puedo no puedo utilizar dos más una mano solo para meterlo así que tengo que utilizar las dos manos pero para que vean este es el aditamento se coloca acá bueno vamos a ver si se puede quiero ver si esto es capaz esto tiene un tornillo aquí que este tornillo es el que abre y que sirve para meterlo en el ocular acá acaba ya una vez puesto ahí pues se aprieta vamos a apretarlo así y entonces ya está otro digamos plataforma y se coloca el teléfono celular voy a hoy si voy a cortar y voy a empezar a grabarlo ya una vez puesto porque si no puedo utilizar una sola mano bueno aquí ya le puse el teléfono este es un iphone 12 plus del más grande que hay en el mercado de los iphone así que vean que la plataforma o esta cuestión da permite colocarlo darle el la ubicación acá entonces ya una vez aquí pues únicamente tienen que pues activar la cámara vamos a ver si lo puedo hacer bueno aquí ya lo puse vean que ahí se puede ver el puente así como se puede ver el puente se puede ver la luna lo que pasa es que el problema con el iphone este es que tiene tres cámaras tres perdón tres lentes aquí entonces cuando ustedes le dan mucho zoom por ejemplo le voy a dar mucho zoom se va a pasar a otro lente entonces hay que tener cuidado con eso entonces hay que saberlo cambiar pero vean cómo es la cuestión así que ustedes pueden aquí se ve el puente vean que bien ahí se bajan los autos los automóviles moviéndose por el puente y ese puente está bien lejos así que está allá es el boy kennedy vean entonces así como aparece pues se pueden ver los caracteres de la luna se pueden ver un una cantidad de ahora ya tomarle fotos ya al espacio profundo es bien difícil con un teléfono porque para el espacio profundo pues se necesita cámaras y tiempo perdón cámaras especiales muy sensibles y tiempo de exposición y eso pues no lo permiten estos telescopios perdón estos celulares aquí hay que entonces colocarle un una cámara en esta zona una cámara DSLR digital pero para eso hay que colocarle aquí un adaptador un adaptador en T que se mete acá otro día se los enseño creo que ya se los enseño una vez si se los enseño una vez con mi telescopio con el telescopio hay un video que hay sobre el eclipse solar y ahí aparece como es que yo le tomo fotos que se le coloca una cámara en esta zona entonces aquí vean como queda ya el pequeño telescopio el C90 mira que bonito colocado en el en el trípode ya bastante bueno aquí ya con el teléfono por si quieren tomarle fotos a la luna o los planetas salen mal yo creo que únicamente el sol con un buen aquí se le coloca un filtro solar aluminizado o de mylar se le coloca acá y el sol pues sale con el teléfono y también sale la luna la luna es bastante fácil que salga también se le puede colocar acá una cámara una cámara pues en vídeo y ahí puede puede salir esto estos adaptadores para telescopios y para celulares pues se venden en Amazon yo aquí en el vídeo le puede dar unos links hay diferentes precios diferentes tipos de marcas le puedo dejar en este vídeo abajo unos links que ustedes pueden entrar ahí y pueden comprar el que mejor les guste lo otro es que estos Manfrotto son unas marcas hay diferentes precios este yo lo compré por 273 dólares de hecho el trípode es más caro que el telescopio pero así pasa claro que se le puede colocar muchas cosas acá y lo bueno es que le da bastante sujeción y es fácil de transportar como como les dije lo que les quiero decir es que la calidad es extremadamente buena le voy a dejar un link bueno uno no varios links aquí en el vídeo para que ustedes puedan ver otros trípodes marca Manfrotto que tal vez les vaya mejor para su presupuesto o para sus intereses y hay algunos que son pues más caros hay algunos hasta de 500 dólares pero si pueden soportar mucho más mucho más peso hay otros que son más baratos pero todos son de una magnífica calidad esto de este mango se nota que es bastante buena calidad no se ve no se ve no es un trípode que se sienta aguado que se sienta dócil no es bastante se ve bastante bueno se siente bastante bastante sólido que creo que es lo necesario para colocar cualquier tipo de aparato o cámara o lo que sea acá acá en esta zona vean que tiene esta como cubierta aquí se le puede colocar se le puede atornillar otro equipo podría ser una no sé una cámara se le podría colocar aquí una cámara o se le podría colocar algún tipo de adaptador para colocar una batería o algo ahora en unos días yo salgo de viaje voy a ir al lejano oeste de los Estados Unidos la intención es llevarme este trípode y este pequeño celeste para hacer algunas tomas y para poder observar por ahí espero también hacerles un vídeo si hay buen clima por ejemplo si no se nubla aquí tenemos ahí nos está viendo esta muchacha ahí está escuchando él el que toda esta exposición crítica sobre el el trípode manfrotto como les digo les voy a dejar en él en el vídeo aquí abajo algunos links de algunos trípodes que yo recomendaría que compraran les voy a dejar en amazon porque es mucho más fácil pedirlo por ahí o por lo menos que ustedes puedan ver lo otro es bueno hay otras empresas como best boy que también los vende también hay otra empresa que se llama adorama y otra que se llama VIH que son bastante reconocidas y que de hecho si ustedes están en Latinoamérica si ustedes están viendo esto en Argentina en México en El Salvador en Colombia pues pueden pedirlo por ahí por supuesto que si lo piden por correo tienen que tomar en cuenta de que tienen que pagar un impuesto de entrada en su país si ustedes viven en Estados Unidos pues ese impuesto es el impuesto que cobran los estados pero no tienen que pagar nada de aduana porque es adentro de Estados Unidos bueno recuerden de que los trípodes son súper importantes porque le dan protección al equipo que ustedes le pongan ya sea que le de sujeción que no se nos caiga y que también nos permita pues mover lo que le coloquemos sobre él sea una cámara sea un spotting scope sea unos binoculares y que lo podamos moverlo y lo podemos llevar de un lado para otro recuerden que estos trípodes no son trípodes para telescopios así fundamentalmente para telescopios ya de mayor apertura que este pequeño spotting scope ya necesitan un trípode una montura para el telescopio no soporta un telescopio pesado pero ese va a ser tema de otro video bueno si tiene algún tipo de comentario por favor déjenlo aquí abajo yo los comentarios los leo todos y lo respondo y de veras que si si no vayan a ver un video que tengo sobre los telescopios que yo recomiendo la gente me pregunta y yo les respondo sin problema yo los leo los comentarios y lo respondo este es un canal de promoción de la ciencia si les gusta el canal por favor suscríbase es súper fácil suscribirse solo vaya a la tecla suscripción y seleccionela y seleccione la campanita para que no se pierda ninguna actualización del canal bueno muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana cuídense mucho un saludo